Música Good morning students, bienvenidos a una nueva clase del curso de personal social Hoy hablaremos del siguiente tema Muy bien dominguinos, hoy hablaremos de la violencia familiar Y nos dice, ¿Las familias también pueden tener conflictos? Algunas veces los miembros de una familia no logran ponerse de acuerdo O las acciones de alguno de ellos incomodan a los otros y generan conflictos Estos últimos pueden llegar a tener graves consecuencias si se transforman en violencia familiar Y aquí tenemos una pregunta que dice, ¿Qué es la violencia familiar? La violencia familiar se presenta cuando en las familias se maltrata a uno o a varios de sus miembros Esta puede ser física cuando las víctimas reciben golpes, jalones o sacudidas por parte de sus agresores También existe la violencia psicológica cuando se agrede a través de gritos, insultos, gestos o indirectas También el maltrato físico y psicológico puede ser de dos tipos El primero, maltrato infantil Cuando uno de los padres ejerce acciones violentas físicas o psicológicas contra sus hijos O el maltrato conyugal Cuando la violencia es protagonizada y ejercida por uno de los cónyuges Ahora veamos algunas características de la violencia familiar Es una forma de ejercer el poder y demostrar superioridad Está presente en familias con una estructura vertical e inflexible Y casi siempre con liderazgo masculino El hombre se impone ante la mujer Luego tenemos Mayormente es aplicada por los padres o tutores Tiene graves consecuencias en las víctimas directas o indirectas Los niños que viven de cerca este problema suelen reproducirlo en sus familias cuando son adultos Las familias de este tipo de violencia muestran una baja autoestima Porque es el daño que causa ver este tipo de violencia y a la vez de maltrato Para concluir ¿Quiénes deben proteger a los niños? Los padres de familia son los primeros responsables del cuidado de los niños Ellos tienen el deber de evitar todo tipo de violencia Para lo cual es necesario Que permitan que los demás miembros de la familia Expresen sus opiniones Estar atentos a sus necesidades Cumplir lo que se proponen Hablar con respeto y cariño Ofrecer o pedir perdón si es necesario A veces pedir perdón cuesta mucho pero es muy importante El Estado como algunas organizaciones internacionales Están comprometidas con la protección de los niños, niñas y adolescentes Existen leyes, propuestas para cada país y acuerdos internacionales Uno de ellas es la declaración de los derechos del niño En la que destaca el principio de protección al menor Muy bien, hemos concluido con el tema Pero antes de ello vamos a resolver las preguntas de nuestro libro Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!